Así luce Derrick Rosa, de 13 años, acusado de apuñalar mortalmente a su madre el pasado 12 de octubre en un apartamento de Jallalía. Es la primera vez que el adolescente acudió personalmente a la sala de audiencia desde su arresto y su presentación en corte. Se esperaba que el juez Richard Hirsch decidiera si el adolescente se le permitiría regresar al centro de detención juvenil, como lo habían solicitado antes tanto sus familiares como sus abogados, luego que fuera trasladado al centro de detención Metro West. El juez se pronunció sobre la moción de emergencia que puso la defensa para inspeccionar la escena del crimen y decidió permitirle a sus abogados defensores realizar la revisión por tres horas el próximo jueves por la tarde. El padrastro de Rosa, Fran Ramos, quien vivía con el acusado, se ha opuesto a esa inspección alegando que el apartamento se entregará a finales del mes y que miembros de la familia, incluyendo el padre y la abuelita del acusado, ya han entrado a la casa y han tomado objetos personales tanto de Rosa como su madre.